Siento hoy una melancolía Cuando escucho sonar el teléfono y no eres tú Mis ojos se empañan, mis labios te extrañan Y con la mirada del cielo recordándote Yo sin ti te siento vacía La nostalgia me hace llorar cuando escucho nuestra canción Abrazo fuerte mi almohada, doy vueltas en mi cama Esto es una prueba de amor para los dos Te esperaré aunque llore en silencio Te esperaré aunque me queme por dentro Eres mi razón de vivir y de mis sufrimientos Me acordaré de aquellos momentos Me acordaré de todos tus secretos Mientras me paso contando los días de tu regreso Vuelve Blanco y negro Despierto y voy en un cuarto vacío Las paredes me gritan a cada momento El eco de tu voz Exploto en llanto Te necesito tanto Te necesito tanto Y mi vida es un rompecabezas Me faltas tú Y yo sin ti Me siento vacía La nostalgia me hace llorar Cuando escucho nuestra canción Abrazo fuerte mi almohada Doy vueltas en mi cama Esto es una prueba de amor para los dos Te esperaré aunque llore en silencio Te esperaré aunque me queme por dentro Eres mi razón de vivir y de mis sufrimientos Me acordaré de aquellos momentos Me acordaré de todos tus secretos Mientras me paso contando los días de tu regreso Mientras me paso contando los días de tu regreso